La obra de refacción de la Plaza de Toros de Colonia tiene un avance de más del 60%. Una de las tareas que se viene realizando por estos días es la colocación de gradas de hormigón en estructuras de hierro reforzadas y acondicionadas para albergar a 2.000 personas sentadas. Las gradas que se ponen en el sector nuevo, porque las gradas viejas van a quedar como gradas de carácter visual y como un testimonio patrimonial, pero no se pueden usar porque estaban en condiciones de colapso. Esta Plaza de Toros, construida en 1910, es única en Latinoamérica y se convertirá en un centro cultural, deportivo, social y comercial. Se trata de la mayor inversión de la historia por parte de la Intendencia de Colonia. Los alrededor de 276 millones de pesos que costará la obra provienen del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional PDGS-2, ejecutado por la OPP y financiado por el BID, del Fondo de Desarrollo del Interior de OPP y fondos propios de la Intendencia de Colonia. La obra en sí mismo ha sido un atractivo turístico, dado que se ha realizado bajo el régimen de Abierto por Obra. El Abierto por Obras es una novedad en América, es una vieja idea de los vascos que hicieron en Victoria Gasteiz y que yo opté para este lugar, que permite que durante todo el proceso de obra los colombianenses, los uruguayos y los visitantes, todos los que han venido, puedan entrar a la obra. La verdad que antes de la pandemia, en el primer mes entraron 3.000 personas, ha sido un éxito completo. Hoy, después de la pandemia, los limitamos en el cupo, son 20 personas, uno por hora, arranca a las 11 de la mañana y son los viernes, los sábados y los domingos. Según confirmó el Intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira, en el próximo mes de octubre estaría terminada la obra y se estaría inaugurando. Ya se está trabajando, paralelamente a la construcción, en lo que es un llamado internacional para lo que va a ser la gestión de la Plaza de Toros. Es decir, qué espectáculo va a haber, reservando para la Intendencia, para el Gobierno Departamental, también fechas y actividades, porque esto tiene que estar también al servicio de la comunidad. Entonces, vamos a reservar para la Intendencia algunos eventos que después veremos. Estamos elaborando los pliegos de la licitación. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias. 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 Gracias.